¿Qué onda, manita? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. ¿Qué onda, manita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, pero muy bien. Yo estoy demasiado bien, estoy contento y aquí estamos con un nuevo video. Cambié el Textory Pack porque este me gusta también. O sea, voy a ocupar este y el Serenity, son los que más me gustaron. Y probablemente tal vez cambie otro. Bueno, no sé, es que me han gustado todos y quiero probarlos. No quiero simplemente nada más haberlos guardado y no ocuparlos. No quiero ocuparlos y pues yo creo que le va a dar un distinto tema aleatorio a los videos. Porque, por ejemplo, miren las escaleras de este. A ver, les muestro de este lado. Las escaleras de este se ven muy bonitas. Me gusta cómo están, cómo se ven. Pero bueno, espero que se encuentren bien. Y vosotros estaremos bien ya que estamos en un castillo. Y tengo que hablar con propiedad, como se habla en el castillo. Bueno, en este capítulo, pues les voy a mostrar. Bueno, en el anterior capítulo ven que fuimos transportando una vaca con Carlos y con Mago Pierrot. Me ayudaron muchísimo. Por cierto, abajo en la descripción dejaré el canal de cada uno de ellos para que los visiten. Y también les recuerdo que pueden unirse a waxcraft.engine.com donde tenemos un foro para todos ustedes con noticias sobre referentes al canal. También donde pueden formar parte y ser miembros de nosotros. Y pues bueno, hay diferentes paquetes para todos ustedes, para quien guste. Sin más que decir, hoy vamos a ver a mis pequeños chivos. Que digan, bueno, no a mis chivos, a mis vacas. Porque parece que ya dieron la luz. Bueno, no que dieron la luz, sino que pues ya tienen crías. Y quiero atrapar un conejito. Y también voy a ir por un poco de arena para hacer vidrio. Porque quiero meterle aquí vidrio, mucho vidrio. En fin, vamos a ver qué más nos depara. Y ahorita me va súper cool a FPS. Yo creo que porque no hay nadie conectado. Entonces tengo todo el server para mí, para mi xolillo. Me gusta este tema, está genial. Ah, no, no, verde. Espérenme. Que les iba a mostrar. Me gusta porque se ve más como arcaico, ¿no? Se ve muy medieval, eso me gusta mucho. Incluso lo de la piedra, se ve. Este es el árbol de la noche triste. El árbol sí está, se ve genial. No sé, pero bueno, ya está oscureciendo. Vamos a ir a ver a... No, no es para acá. Ya oscurecido, ya está oscureciendo, chicos. Vamos a ver qué tal va. Y les voy a mostrar qué tal se ve. Mi pequeña parte trasera, como mi patio trasero. Miren, aquí ya hay cultivo. Igual me lo llevo. A ver. Aprovechando, aprovechando el viaje. Sube, 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 sube. Ahí está. Aprovechando, aprovechando. Me agarro las semillas. Voy a quitar desde acá. Ahí está. Esas apenas están creciendo. Entonces vamos a dejar aquí. Bien. Y vamos a replantar, obviamente. Para que se vea, se vea. Que nosotros cultivamos. Y descul... Perdón. Recolectamos la cosecha. Y también volvemos a cultivar. Y luego el mago. Fíjense que el mago... Cómo se pasa el mago, eh. De veras que... Que estuvo destruyendo ahí mi... Mi casa. Quiere irnos y llevar el carbón. Bueno. Obviamente que la compuso. Pero le puso... Este... Le puso... Tierra. Y como que... ¿Qué onda, no? Pero bueno. Hay un lugar secreto. Que tengo por acá en la casa. Es un lugar secreto. Altamente secretado. Donde... O sea, está toda la casa, ¿no? Está toda la casa. Toda la casa grande. Y tengo un enorme... Como... Como cofres. Por así decirlo. Cofres. Están ocultos en toda esta casa. Entonces... Puede ser por allá. Puede ser por allá. Puede ser incluso afuera. Puede ser en el patio. O sea... Puede ser en donde sea. Pero obviamente que no lo diré aquí. Porque si no... Pues ya sabe. Se puede descubrir. Obviamente que eso lo pueden saber también. Si son miembros del canal. Pueden ser miembros también si gustan. Miembros del canal ya pueden ser. Eso está genial. Y donde les compartiré también pequeños secretos. Referentes al canal. Noticias. También enviarles mensajillos por redes sociales. Uy. ¿Qué fue eso? Qué horribles sonidos de Minecraft. Y... Estarán al tanto más. Todavía mucho más. Y... Sabrán cosas que muchos desconocen. Guajajaja. Guajajaja. En fin. Eh... Dicho eso. Si chicos. Eh... Están invitados. Pueden ser igual. Patrocinadores del canal. Estaría súper cool. Estaría súper genial. Si se... Si se animan. Ya saben que ya tenemos este... Ahí en la descripción. Bueno. No en la descripción. En el canal. Donde dice... En la parte de unirse. Pueden unirse chicos. Y... Pues bueno. Ya mi cultivo está creciendo. Miren. Todo eso es lo que llevo cultivando. Se ve... Perruqui. ¿No? Se ve... Fantastuk. Tukiri. Voy a hacer pan de mientras. Y ya les muestro este... Cómo voy con mis... Con mis animales. A ver. Tengo mucho para hacer mucho pan. Creo que el pan hasta lo voy a... Se lo voy a vender a... A mago. Bueno. No creo que mago necesite. Pero... Pero igual. Igual. Y... Y un día se lo ofrece. O no. Me ayuda a mí para comerlo. Aparte de... Ya tenemos pan. No sé si el pan se pueda hornear. Creo que ya no. Aunque me sirve... Esto para darle de comer a... A las... A las vacas. Vamos a ver cómo van. A nuestras vacas. Aquí está nuestro pollo. Todavía no tiene nombre chicos. Todavía no tiene nombre nuestro pollo. Algún nombre que les gustaría a ustedes. Que me den una idea. Qué nombre ponerle. Todavía no... Tú todavía no tienes nombre. Pero luego te lo pondré. Ya puse un huevo. Y aquí tenemos nuestras... Oh la la. Ya hay un montón de vacas. A ver. Les voy a dar amors. Eso. Amors. 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 Vamos. Vamos. Hagan lo que tienen que hacer. Chicos. Yo los dejo. Para que... Estén tranquilos. Sigan sus necesidades. Y a ti te voy a dar... Una semillita. Pero me dijeron que también me comentaron... Bueno. Me comentaron un montón de cosas. Que necesito gallinas para que... Que hagan sus cosillas. Y tengan más comida infinita. Por así decirlo. Cerramos aquí nuestro pequeño corral. Cierrate. Ahí está. Y... ¿Qué tal? ¿Cómo ven? También me dijeron que tiene que haber espacios entre los árboles. Para que obviamente crezcan. Pero yo va quedando bien. O sea. Me está gustando. Tal vez si voy a... Recolectar acá un poquito. Para poner... Para plantar más. Ahí está. Listo. Vamos a... Recolectamos y plantamos. Ahorita que amanezca. Bueno. Si no me voy a dormir. Voy a... A buscar... Voy a ir por arena. Espero que no me encuentre con nada... Nada feo. Si no va a ser difícil. A ver. A ver. ¿Aquí puedo plantar? Creo que es... No. Bueno. Está un poquito alejado. A ver. Voy a plantar acá. Ahí está. Vamos a poner estas siete. Listo. Todavía tengo más. ¡Muu! Listo. Listo. Eso. Va quedando chulo. Esto va quedando hermoso. Se va a llenar y voy a ponerlo más. O sea. Me está encantando cómo está quedando mi pequeño patio. Miren la caña. Vaya. Ya creció más. A ver. Vaya. Vamos a cortar y vamos a replantar. Miren ya creció nuestra calabaza. Las otras no han crecido. Pero bueno. No importa. Voy a sembrarla al otro lado. Probablemente sea por eso. A ver. Tengo que hacer algo que no me sirva. Y. El cuero. No sé para qué ocupar el cuero. Pero lo voy a tirar. De mientras. Ahora sí voy a replantar aquí. Mis semillas de calabaza. Para que agarre esto. Increíblemente genial. A ver. Vamos a poner esto. Vamos a plantar aquí. Una calabaza. Y. Una por acá. A ver si crecen así. Ahora. La caña. La caña. Creo que la voy a poner aquí. A ver. No. Ahí está. A ver. Así. Siento que así se iba a crecer. Tengo otra más. A ver. Voy a ponerla. A. Ahí. Eso. Y esta también la voy a poner. Creo que. Aquí. Espero que crezca. Si no. Bueno. Es. 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 Probando. 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 Y así. Tras probar. Y tras. Que salga. Y no salga. Pues yo creo que. Que a ver. Que tal nos tira la suerte. Ahí está otra. A ver. Por este lado. Aquí. 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 Vamos a poner una acá. Y listo. Ahora. Ya están haciendo mis. Ya están creciendo más. Ya tengo más vaquitas por ahí. Eso va a estar increíble. Cuando tenga muchas más. Ahora sí. Vamos a descansar. Esto porque va lento. No sé por qué va lento. Pero bueno. Vamos a descansar. Y vámonos a ir por un poquito de arena. La arena la consigo. Por ejemplo. Bueno. Este túnel ya se los había mostrado. ¿No? Que esto me lleva a la casa de. De testar. Que esto yo lo hice. Y. La arena queda cerca de la casa donde queda. Donde vive Briggs. Entonces. Tengo que tener cuidado porque luego aparecen brujas. Pensé que habían. Que habían destruido por ahí. Pero bueno. Y eso ya está creciendo. Muy bien. Ahora este. Voy a guardar cosas. Voy a guardar todas esas cosas. Y. A ver. ¿Cómo está? Me encanta cómo se ve mi casa. Me encanta cómo se ve todo. ¿Cómo está quedando? Está quedando. Ah. También. ¿Saben qué? Estaba pensando. Que tengo que poner todo por allá. Voy a. Voy a poner valla. Una valla gigantota. Porque un castillo tiene que tener eso. Obviamente. Porque si no. No es un castillo. Pero tengo que poner una valla por ahí gigante. Ah. Por cierto. Chicos. Les recuerdo. Bueno. No les recuerdo. Les voy a comentar. Ya tenemos podcast. Para quienes gusten. Y bueno. Mi podcast va a tratar de muchas cosas. Obviamente. Que ya se encuentra también en la plataforma de Spotify. Y ya en otras plataformas. Por pura buena suerte. Ya se encuentran en otras plataformas más. Eso está genial. Pero bueno. A ver. Hierba. Algo me dijo que tenía que hacer con la hierba. Pero no sé qué tenía que hacer con la hierba. Algo. No sé qué. Pero. Me la llevo. Algo tenía que hacer. Que una banda te invitamos a que nos visites en nuestra página de waxcraft.engine.com Donde podrás ver diferentes noticias. Paquetes. Sugerencias. Puedes visitar nuestro home. El foro. Las membresías. Galería. Chat. Contactos. Y aquí en nuestra donación store. Donde podrás ver diferentes tipos de paquetes que tenemos para ti. Convivir con nosotros. Estar en la sala de Discord. También participar jugando en la serie que tenemos de waxcraft. Así es que no se te olvide de visitar nuestra página de waxcraft.engine.com No me acuerdo que. De mientras voy a llevarme también de. A ver. Hay que secuestrar un poquito. La carne que tengo acá para llevármela. Y voy a dejar. Creo que. Que dejo. A ver. Voy a dejar. El hilo. Voy a dejar el hueso. Voy a dejar el. Bueno. Me la llevo el pollo. Voy a dejar también este. La pluma. La pluma también la voy a dejar. Ahí está. Adesita también la dejo. Creo que no la voy a ocupar. Ni Dorita. Eso tampoco lo voy a ocupar. O sea. Las vallas también las voy a dejar. Los voy. Ah. Los voy a guardar. No sé. Bueno. Los voy a guardar. A ver qué tal. Caña de azúcar. Lo guardo. Y las puertas también lo guardo. ¿Qué me llevo? No creo que ya sí está bien. Tierra. ¿Me llevo tierra? Por si me quiero ocultar. No lo sé. En fin. A ver. Ya se hizo esto. Ahora pongo mi pollo. Ah. Ya me han decido chicos. Ah. Ya me han decido. Pensé. Esto me gustó. Como me dejó una tarta. Que también. Debo de fabricar una tarta. Porque no me lo he hecho. No me lo he hecho. La hierba. No me acuerdo para qué la iba a ocupar. Pero era para hacer semillas. O algo así. No sé. Pero bueno. Creo que no. En este viaje no me va a servir. Voy a dejarlo. Me arriesgo mucho a perder todo. Lingotes de hierro. Este lo voy a guardar en mis cajas secretas. Pero. Al final. Ahora ya tengo. Me llevo comida. Listo. Ya tengo comida. Tengo esto. Esta me va a servir muchísimo. Las palas. Y. Tengo una espada. Tengo dos espadas. Me voy a llevar esto por si la noche. Y voy a dejar. Estas otras vallas. Las voy a poner acá. Listo. Agárralo. Agárralo. Ahí está. Ahora. Aquí ya no tengo nada. Vamos. Vámonos ahora sí chicos. A explorar por ahí. Bueno. Vamos a salir por esta parte. Creo que esta parte no les había mostrado. A ustedes. Esta es la parte como. La otra entrada de mi castillo. Es la parte de arriba. Aquí pueden bajar. Bueno. Este árbol. Cómo me encantó. Cómo quedó este árbol. Bien precioso. ¿No? Es como un pino. Y mi cosecha de allá. Ah. También tengo cosecha de allá. No he ido. A ver. Es verdad. Tengo cosecha acá. A ver. Es que tengo tantas cosas que hacer. Uy. Déjenme cosechar esto. Replanto y nos vamos. A ver. Espero que no se me vayan a caer. Espero que no. Creo que algunas veces se cayeron. Pero bueno. Ya ni. Ya ni modo. Vamos a replantar acá. Bueno. Ajá. Sembrar. 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 Aquí también. Ahora. Viene esta segunda hilera. Uy. Ahí está. Sigamos. Sigamos. Esto va. Es que esto. Esto está quedando bien. O sea. El lugar no está como tal. Y ahí abajo también apenas voy a. Voy a construir. No se desesperen. Me gusta como se ve el agua. Se ve. Uy. Se ve genial. Ahí está. Un poquito por acá. Un poquito por acá. Uy. Unas. Unas sí se cayeron. Se cayó mucho. A ver. Se cayeron dos. Bueno. No importa. No importa. No me voy a arriesgar. Por dos no me voy a arriesgar. O tal vez sí. Se cayeron más. Es que. Se caen. Se caen. Voy a poner algo aquí. Pero lo haré en la. De regreso a casa. Para. Obviamente lo haré. Ahí está. Estas aquí no tienen otro problema. A ver. Ahí está. Bien. Listo. Voy. Voy. Muy bien. Voy. Muy bien. A ver. Ahora. Vamos a poner esto. Aquí. 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 Y también. Vanita. Para aquellos que me preguntaron. Es que si. ¿Por qué ya no he subido. Blocks. Pues. No sé. La verdad no sé por qué no he subido. Pero ya. Ya van a subir videos. Ya voy a subir videos. ¿Eh? Como dijeron la mira. Pinky promise. Y esas promesas se cumplen. Entonces. Ahí está. Ya estamos chetados ya de. Semillas. Vientos. Esta. Esta no ha crecido. ¿Eh? Creo que me lo voy a llevar. Ahí está. Ahora sí. Vámonos chicos. Ya tengo muchas cosas para el viaje. Uy. Tengo muchas cosas. Voy a guardar las semillas. Y. De trigo. Tengo un montón de trigo. Ahora sí. Eh. Para qué lado. Puedo. Puedo bajar por acá. Pero es un poquito peligroso. Puedo perder. Pero puedo. A ver. Me da miedo. No importa. Ay. Bueno. Y voy a recloquear las demás semillas. Aprovechando el viaje. Creo que desaparecieron. Bueno. No importa. Aquí también voy a construir chicos. Ahí. Aquí voy a construir. Ahorita no. Pero voy a construir. Voy a poner esto para poder subir. Si no. No voy a poder subir. Me voy a quedar ahí encerrado. Y es algo que no queremos. Ahora. Sigamos. Hoy la misión es ir por arena. No tanto. O sea. Lo que me quepa. Para poder fabricar un poquito de. De. De vidrio. Entonces puede que me vaya bien. Puede que me vaya mal. Y la arena solo se encuentra cerca de la casa de Briggs. O sea. Si es un camino largo. Pero ustedes me van a acompañar en esta aventura. Es un camino largo. Pero. Pero bueno. Ya vieron que hay allá. Me dan ganas de atacarlo. Me dan ganas de atacarlo. A ver. Es que me da mellito. Me da mellito. Y si me hechiza. Pero. La vida es un riesgo carnal. La vida es un riesgo. Voy a hacer un camino así. Por si me llego a caer. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Uy. 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 No puede subir. No puede subir. No puede subir. Ahí está. Le di. Le di. Le di. Chicos. Chicos. No me vaya a envenenar. A ver. Es que me da miedo. Me da miedo. Listo. Listo. Ahí está. Dame algo. Dame. Dame. No sé si me dio algo. No sé. No sé. A ver. ¿Qué me dio? No me dio nada el cabrón. Es que lo maté en el agua. Yo creo que fue por eso. Lo maté en el agua. Bueno. Uy. 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 Corre. 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 Sube. 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 Así sube. No. Sube. 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 Eso. Eso. Uy. Estoy desperdiciando material. Pero no importa. Es para escapar. Luego visitaré por esas partes. Entonces tengo que tener cuidado. Porque aquí me puedo encontrar con un montón de cosas horribles. Ahora. A ver. Ya me perdí. De aquí a donde. Ah. Sí. Ahí arriba. Ya me había perdido. Por culpa de. ¿Qué? Ah. No. Pensé que había algo. Ya me estaba. Yo ya me estoy asustando. Chicos. Ya me estoy asustando. Y es que estar solo ya no hablo con nadie. No hay nadie aquí en este server ahorita. Vamos por abajo. Vamos. Con un caballo. Acá hay otra entrada. A ver. Uy. Adiós. No me arriesgo. Vamos. Corre. 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 Lo pude ver atacado. Pero no. Vámonos. 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 Aquí en esta cueva de acá. Que yo la inauguré. Que la hice súper hondo. Si recuerdan en el capítulo de los anteriores. Está muy cool. Espero haberlo subido el capítulo. Espero que sí. Bien. Vamos a la casa de. Uy. Un creeper. 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 Corre. 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 Uy. Me sigue. Me sigue. Corre. 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 ¿Me sigue? Tengo miedo. Vamos a bajar. Uy. Miren. Árboles muy bonitos hay acá. Como para ir a averiguarlos. Y en esta parte de acá. Tengo que este. Tengo que remodelar aquí. Porque estas escaleras están muy horribles. Demasiado horribles. Pero bueno. Estos creepers te los encuentras a la orden del día. Voy a comer algo. Es que hacía mucha hambre chicos. Hacía mucha hambre. Bueno. ¿Qué es eso? Gracias por su visita. Vuelva pronto. ¿Qué me estás contando? A ver. ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? No. No sé qué es esto. A ver. No me digan que esto lleva a la casa de Briggs. ¿Por qué? ¿Qué es eso de allá? No sé. No lo logro extinguir. Hay muchos creepers abajo. ¿Qué es esto? Esto nos lleva a la casa de Briggs. ¡Ya terminó el puente! ¿Qué cabrón terminó el puente? Este puente está enorme chicos. Está enorme. A ver. ¿Cuántos chucks voy? Porque creo que. Que. Voy tres. Ah ya. Voy a subirle a cuatro. Ahí está. Un poquito mejor. Por aquí vi que había arena. A ver. Ah. Allá está la arena. ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? Allá por los árboles. Allá. Allá donde. No. Se va a oscurecer. No. 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 Me va a agarrar la noche. Me arriesgo mucho. Allá hay otra gallina. Me arriesgo mucho chicos. Pero yo creo que. Si no me oculto. O sea. Tengo todo para sobrevivir. Parkour. Ahí está. Parkour. Vale. Vale. Voy a. Voy a. Voy a construir algo acá. Así como un fuerte o algo así. No sé. A ver. Donde no puedan pasar esas cosas. Ahí está. Y de aquí va a ser acá. Así. Así para que no puedan pasar. O sea. Hay que estar preparado para todo. Voy a iluminar acá. Por lo menos para que yo esté. Este. Libre. Y no me haga nada. Igual. Y si me hacen algo. Pero. Pero. Igual. Y yo me protejo. Entonces. A ver. Yo creo que. Que así. Iré más o menos protegido. O sea. Creo. Creo. O sea. No estoy 100% seguro de que digas. O sea. Protegido. Protegido. Pues no me la creo. Pero. Pero igual. Y así ya no nos atacan. Por lo menos. A ver. A ver. Yo creo que. Que más o menos me protegía. Así creo. Creo. O sea. No al 100% que digas. Uy. Este pachón se protegió un chingo. Pero. Pues igual. Y. Y ya puedo recolectar acá. Por lo menos. Sin que. Me pase algo. No sé qué cosas. Bueno. Vamos a comenzar a. Quitar un poquito de arena de acá. Eso. La que nos alcance. O sea. La que nos dé tiempo. Porque. Pues obviamente que. Que es. Es muchísima. A ver. Ahí está. Bien. Vamos bien. Uy. Es que es un montón. Ojalá que amanezca. Ojalá que amanezca. Es que. Es que de noche. Aquí es un poquito peligroso. Y luego. Las. Risas. Que se puede llevar. Uno. Bueno. No la risa. Los sustos. Hay mucha. Hay mucha. Hay mucho. Igual. Y luego venimos por más. Ya que. Lo veo. Difícil. Yo hablando. Y estoy haciendo mucho ruido. No voy a traer unos creepers. X. X. Ahí está. Fíjense que me da cosa. Que se. Que se llega a aparecer. Algo. En serio. Como que. Como que si me asustaría. Digo. No. Y. Fíjense que. Bueno. Desde que empecé a construir ahí en mi casa. Ya no ha salido Enderman. Ni nada. Así por el estilo. Entonces. Se nos ha hecho raro mucho a mí. A testar y a. Y a mí. Pero dice Briggs que si los ha encontrado. Como no me trajo una cama. La verdad. Me falló. Me falla mucho. Traerme una cama. Y. Ahí está. Un poco más. Y nos vamos chicos. Yo creo que. Este nada más. Y a ver como regresamos. A ver como regresamos. Creo que para eso me voy a llevar arena. Ahí está. Me voy a llevar un poquito de arena. Para hacerme. Para subir. Porque si no. No la voy a hacer. Listo. Ahora. Tenemos que. Escapar. Pero me da cosa. A ver. Me arriesgo a muchas cosas. Pero bueno. En fin. La vida es un riesgo. Voy a comer un poco más. Voy a que te me llame un poco de pollo. Voy a preparar ya la tierra. Bien. Vámonos chicos. Uy. Uy. Me había asustado. Me había asustado. ¿Qué es eso? Ahí está arriba. Está arriba. Está arriba. Está arriba. Sube por acá. Y. Voy a hacer un camino por acá. Yo creo que por acá ya subo a ver. Sí. A lo yolo. A lo yolo. A lo yolo. A lo yolo. Tal vez hasta me cubro en la casa de. De Briggs. Que me queda más cerca. ¿Qué lado es? Creo que es por allá. Igual me quedo en la casa de Briggs. Para. Para evitar la fatiga de tener que ir a mi casa otra vez. Que está lejos. Y. Para mí siento que está mucho mejor. Creo que es por acá. Creo me parece. No voy a perder. Oh sí. Llegué a la casa de Briggs. Aquí. Creo. O no. No, no lo sé. Creo que no. A ver. Creo que no chicos. Creo que estoy en otro sentido. Y. Ya no llegué a la casa de Briggs. Creo. Está aquí va súper oscuro. No. No amanece. Ah no. Sí. 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 Voy por un camino. Ahí está la lava. Entonces esto se me dirige a la casa de. De. El señor Briggs. El señor Carlos. Y el señor mago. Ahí me voy a refugiar. Obviamente. Voy a comer algo. Tal vez si le compro pan. Bueno. Le compro pollo y eso. Uy. Llegué. 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 Yo creo que no se enojará. Ahí está. Llegamos. Uy. Llegamos. Ahora sí a civilización. Ah. Me siento más tranquilo. Eso. Cerramos. Uy. Sus perritos de Briggs. Y. Me voy a quedar. Aquí chicos. Aquí me voy a quedar. Porque. Pues. Está muy lejos para ir a mi casa. Pero bueno. Vamos a dejar. Hasta aquí el capítulo de hoy. Ya recolectamos. Uy. Recolectamos bueno. Para hacer un vidrio. Yo creo que. Ya. Yo creo que en el otro capítulo. Le seguimos un poquito más. Para recolectar más. Y. Investigaremos ahí abajo. A ver qué tal es. Pero sin más que decir. Si les gustó este capítulo. Regálame un super like. Y nos vemos en el próximo video de Waxcraft. Visiten la página. Waxcraft.engine.com Y nos vemos en el próximo video. Abajo. En la descripción. Aparece en el enlace. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bandita.